Compañeros, un cordial saludo para ustedes en el municipio de Sonson y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos, por supuesto, de los programas deportivos que para el 2020 salen y se ofertan en el municipio de Sonson. Fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto, ajedrez, voleibol, tenis de mesa, patinaje, natación, ciclismo, atletismo e iniciación motriz son las modalidades deportivas que la Dirección de Deportes comienza a ofertar en este 2020. Desde la Dirección Técnica de Deportes extendemos una cordial invitación para que participen en los torneos municipales, contarles también para que se inscriban en el Camponato Municipal de Fútbol, en el cual en días venideros tendremos una asamblea para constituir de manera más eficaz el tema del Camponato Municipal de Fútbol. Con la Liga de Natación específicamente entonces pretendemos trabajar natación desde iniciación y formación, pero también tener unos grupos recreativos de personas adultas que también se nutran de todas estas enseñanzas que trae. A futuro crear el Club Municipal de Natación que puede estar afiliado a la Liga Antioqueña de Natación para viajar por todo el país e incluso para ir al exterior a competencias y a eventos internacionales. Los programas se ofertan gratuitamente para los habitantes del municipio, teniendo en cuenta que el deporte para este 2020 es la mejor herramienta de desarrollo de las comunidades. Las inscripciones van a ser todo el mes de febrero. La inscripción a todos estos deportes la pueden hacer en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. Ya va a funcionar en este cuatrenio la oficina de la Dirección Técnica de Deportes. Entonces hacemos la invitación para que participen en todos estos procesos. Muy posiblemente también tengamos presencia de otras ligas que nos apoyarán desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, para que Sonzón en algunos deportes que ha tenido puntos de destacamiento, pues obviamente sobresalga en el contexto subregional y regional. ¡Gracias!